Y en medio del avance de la inseguridad, mucha gente se vuelca a adquirir armas, armas de fuego. Obviamente esto necesita cierta preparación, se necesita autorización y lo hacen generalmente los fines de semana. Vamos a conocer a este grupo de personas que decidió armarse para defenderse. Más que nada, que eso es la parte buena, digamos, por una situación de que, bueno, como están dadas las circunstancias a nivel país, con el tema de inseguridad, y es muy importante que la gente no solo adquiera un arma legalmente, siendo legítimo usuario, sacando todos los permisos que corresponden para poder tener un arma, sino también que se entrenen, sepan manipularla, cómo manejarla, ya que eso es lo que va a marcar la diferencia en un momento, ya sea en una defensa personal, como por ejemplo los cursos que damos nosotros, que dictamos el grupo de tiro deportivo, poder defenderse en ciertas circunstancias o situaciones. También, bueno, mucha gente también está incursionando en lo que es el tiro deportivo, hoy en día, gracias a tener polígonos habilitados acá en la provincia, están incursionando en ese deporte, que también la verdad que es muy lindo, muy entretenido, y bueno, que te ayuda a sentar todas las medidas de seguridad para el uso de un arma. Cualquier arma que esté dentro del reglamento que dicta el ADMAC, puede ser de pistola a revólver, escopetas, puede ser repetición o de semiautomática, o a repetición y carabinas hasta el calibre 22, y teniendo, lógicamente, adquiriendo el carnet de legítimo usuario, que es lo que te permite poder comprar un arma. Para ser legítimo usuario no es mucho problema, sino tiene que contar con la documentación necesaria, que es el DNI, ser una mayor persona de 21 años, y medio de vía lícito le dice el ANMAC, en traducido, digamos, recibo de sueldo, o pago autónomo, o pago de monotributo al día. Modo de vía lícito, o sea, la persona, lo que necesita el ANMAC es saber que la persona se dedica a un trabajo, o quieren saber si la persona no está desempleada y va a estar con un arma, digamos, en su poder. Necesitan que la persona tenga medio de vía lícitos, esa es la solicitud del ANMAC. Por el factor de inseguridad, la gente está adquiriendo muchísimo el tema de armamento, que, por un lado, como decís vos, está bueno, lo hacen dentro de todo el marco legal, con todas las medidas que se tiene que tener previamente para tener un arma, y después el entrenamiento, que la gente se está interesando a entrenarse con el arma, no solamente tener el arma guardada en la casa, que eso prácticamente no sirve de nada. Es una situación muy límite, uno tiene que aprender también a defenderse en esa situación límite, no es que uno va a tener el arma en la casa guardada y que de repente la va a tener que usar y la va a saber usar. No, eso hay una preparación psíquica, una preparación física y de entrenamiento constante para llegar a ese punto de defensa personal con un arma, y al punto que llegas a ser deportista, en la palabra, intentando defenderte, pero es así. Las personas van a comprar un arma con la intención de, a veces, de una defensa, por las dudas, tener un arma en la casa, y otras veces es para únicamente uso deportivo, que la mayoría de los casos es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero yo lo veo como muchos casos que acá veo en el polígono que la gente también acá se vino a entrenar, a practicar vienen con su pareja, vienen en familia con la empresa Versa, estamos queriendo a nivel nacional traer el deporte de vuelta acá a Resistencia hacerlo popular, que sea un deporte de familia no tiene por qué ser netamente para defensa sino que tiene que ser algo que vos puedas venir al polígono y de una forma entretenida competir o entrenar y lo más vendido es 9 milímetros sí, lo más vendido eso, lejos, lejos uno porque es un calibre muy versátil en marcas en diferentes formatos, digamos, de recarga o por ejemplo también la factory y es un calibre que lo encontrás en cualquier armería es algo fácil y el precio también va de la mano o sea, un calibre 9 milímetros es prácticamente lo mismo que una 380 y es mucho más versátil, digamos, el calibre un arma está al alcance de cualquier persona que tenga inclusive tarjeta de crédito lo puede hacer en cuota, sin interés y los papeles tampoco son inaccesibles tienen vencimiento cada 5 años el CLU o sea que se amortiza tranquilamente el costo del CLU y después el arma depende mucho de la frecuencia con que la uses el mantenimiento y la cantidad de municiones que compres la idea surgió, bueno, más que nada por la pasión hacia lo que es la parte de tiro deportivo arrancó un grupo chico de 3 miembros en el 2004 y de ahí, bueno, fue incrementándose, sumándose con gente más que nada abocada al amor al tema del arma del tiro práctico, tiro táctico y bueno, las diferentes disciplinas de tiros, ¿no? por supuesto los mercenarios tenemos, bueno, estamos en las redes sociales en Instagram, en Facebook también acá en el polígono La Amistad en Puerto Tirol nos encontramos acá siempre estamos entrenando todos los fines de semana y bueno, a través de esos medios, de esas redes pues se pueden contactar con el equipo puede ser entrenamiento de tiro IPSC tiro práctico que sería el deportivo tiro defensivo y táctico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!